No importa lo que pase, si tienen un talento, sáquenlo adelante, nunca ceden por sacrificios. Voy a ser la primera que va a estar celebrando y me va a encantar, pero si pierden, también lo voy a estar. Y creo que va a ser la forma de que ustedes mismos aprendan a retarse para buscar la próxima vez que los va a llevar a un mejor lugar y para que quede el campeón. Presentar a tu país y llevar tu bandera del pecho es lo más grande que puede aspirar un atleta, así que realmente estoy muy orgulloso de ellos, dándoles todo el apoyo. Estoy segura que todos vamos a dejar lo mejor de nosotros allá y vamos a hacer una buena representación en cada una de nuestras pruebas y competencias. Inspiro al mayor de los retos que es la medalla de oro. Voy con todo para el Codicadero.